Arriba Esto se puso caliente pa' todo televidente Que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa Aquí seguimos cantando, corazones abrigando Y a toda Guate llegando con nuestra televisión Porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca Todos gritando, en la mira con cariño como hermanos celebrando Uniendo todas las manos como buenos paisanos Poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación En la mira con cariño Diecinueve años grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente Queridos amigos televidentes Estamos en una nueva edición de su programa En la mira con cariño El meriditito sabor del buen humor chapín Y le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición Repleta de bromas, reportajes especiales Y muchísimas sorpresas con las que estamos seguros Que se van a malmatar de la risa Y estamos ubicados en nada más y nada menos Que en restaurante y cevichería Mar Abierto Ubicado al pie de la torre del reformador En la zona 9 de la ciudad capital A donde nos venimos a compartir de fraternales momentos Con nuestros amigos que forman parte de esta gran familia de Mar Abierto Y con quienes hemos convivido durante muchísimos años Y a quienes también van ruralizamos de pies a cabeza Como un merecido homenaje a la gran labor que realizan día con día Para llevar desarrollo a cada una de sus familias Así que muchísimas gracias Mar Abierto Por siempre abrirnos las puertas de su casa Y estar nosotros aquí el día de hoy Presentándoles este super programa No es así Javier, bienvenido Gracias vos Diego Y a usted amigo televidente Muchísimas gracias por estar con nosotros Queremos contarles que nos encontramos Desde restaurante y cevichería Mar Abierto Y acá nos estamos degustando con Diego Una deliciosa limonada y una naranjada con soda Y es así que si usted se quiere venir a disfrutar con su familia Un su ceviche, una su mariscada o una su mojarrona Véngase porque aquí en Cevichería y Restaurante Mar Abierto Lo van a atender muy bien Y por supuesto a la hora de pagar Lo puede hacer con las tarjetas de crédito y de débito De Ban Rural El amigo que le dio a crecer Porque esto le va a ayudar a usted A llenar su pancita y mantener su corazón contento Amigo Teledit Te los invitamos a que se quede con nosotros Y vea este super programa Que lo hicimos con muchísimo cariño y respeto Para todos ustedes Sean todos bienvenidos Y me vine acá a Plaza de la Mate a hacer una bromita Pero era con este aparatito que tiene sonidos muy sonoros Pero conste que no era yo Era este aparatito Buenas, disculpe Disculpe por acá ¿Dónde están los baños? ¿Báños? Ahí Ahí está la flecha Es que ya Ahí está Y ahí cobran Ahí cobran Gracias Ay, es que estoy bien mal usted ¿Dónde están? No saben No, no, conozco el que No conozco Ay, es que Yo no aguanto Es que ya no aguanto Hoy sí ya no aguanto Buenas tardes Disculpe los baños No saben dónde están acá Es que ando bien malo, sí Es que ya no aguanto usted Dale duro, ojo Ya no aguanto Tome tinidazol ¿Cómo? Tinidazol Ay, ay La mano de cola Ay, señor Estoy bien malo ¿Cómo me dijo que tomar? Tinidazol Ay, no Esos sí ya son síntomas Que ya no, señor ¿Pero dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? No me puedo averiguar Es que ya no me puedo mover de aquí, sí Yo ya no me puedo mover de aquí Ay ¿Pero dónde están los baños? ¿De aquí para allá? Es que ya no llego, vos Es que ya no llego, vos Es que ya no llego, vos Ya no llego, vos Ya no llego, ya no llego, vos Un saludo para la mina de cariño La, 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 la Hola, me vine aquí a la calzada San Juan, a Plaza Florida, a ver quién quería ser mi amigo. Pero mejor acompáñenme a ver quién quiso mi amistad. Hola, adiós, que te vaya bien. Colocho, Colocho. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Que le vaya bien. ¿Cómo se llama? Qué guapo es. Te acompaño. ¿Ah? Voy a tomar camionete. Te acompaño. Adiós. Ricardo, qué guapo eres. Díganos. Hola, buenas tardes. Yo ando de paseo. ¿Cómo? Ando de paseo. ¿Y usted? Me gustan los policías. Adiós. ¿Ah? ¿Qué crees? Una vez salimos. Así en familia. ¿No? No, no se recuerda. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya no te acordás de mí? Flaco, ¿ya no te recordás de mí? Adiós, que le vaya bien. ¿Qué te puedo servir? Nada, solo saludándonos. ¿Para qué me saludás de esa forma, man? Es que a mí me gustó su forma de ser. Pero no estás viendo que soy hombre, man. Para que me vengas a chulear así, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Ya no te acordás de mí? Una vez nos echamos unas chelas. Sí, de veras. Hola. Adiós, que te vaya bien. ¿Cómo te llamás? Muñeco. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás? ¿Ya no te acordás de mí? Sí, la otra es que salimos. ¿Vas de la mano? ¿Vas de la mano? ¿Segura? Vamos de la mano. La familia de Inglamira con cariño, hemos escrito una historia importante en la televisión guatemalteca. Una historia que nos ha permitido tener la bendición de compartir los más encantadores y fraternales momentos junto a nuestra linda gente. Conociendo a la vez los destinos turísticos más impresionantes con los que cuenta nuestro bendito país. Pero en cada visita que realizamos, aparte de llevar mensajes positivos de unión, amistad y cariño, también hemos disfrutado de masivas actividades sociales, en las que con el buen humor que nos caracteriza, vamos compartiendo junto a nuestros queridos paisanos la alegría y el orgullo de ser chapines de corazón. Mientras repartimos incalculables cantidades de fantásticos premios que llevamos gracias a nuestros queridos amigos patrocinadores. Es por esa razón que agradecemos profundamente a nuestros amigos de La Mega Paca, donde gastas menos, compras más. La gran familia de pastelerías holandesa. La Fundación Esperanza de Vida. A Celco con su pintura gama color, la mejor en todo. A nuestros hermanos de Guateburger. Y a Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Con quienes hemos llegado hasta el último rincón de nuestro amado país, compartiendo el mutuo sentimiento de amor por nuestra linda gente. Incentivando a los guatemaltecos a trabajar cada día por un mejor país, en búsqueda del desarrollo para cada una de nuestras familias. Demostrando que cuando los buenos guatemaltecos nos unimos y hacemos todo con amor, podemos alcanzar grandes proyectos positivos para nuestras vidas y nuestra linda tierra. Gracias Van Rural y gracias queridos amigos patrocinadores por sumarse a todos los proyectos positivos que este programa de televisión ha realizado y seguirá realizando con el único propósito de llevar más que humor a nuestro lindo país, grabar sonrisas en el rostro de nuestra gente. Pero lo más importante, construir juntos y con amor nuestra querida llamada patria, Guatemala. Estoy aquí en el zoológico La Aurora y vengo a decirle a la gente que me puede tirar la basura. ¿Me puede tirar la basura? Ah claro, mucho gusto. Niño, disculpe no me puede tirar la basura, es que tengo que tirar el brazo. No, no, no me puede tirar la basura. Ya. ¡Ahí está, no me puede tirar la basura! Ay, no, no me puede tirar la basura. ¡Mustigeramente! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ahí está Disculpe, no me puede tirar la basura, que tengo quebrado el brazo Ah, ¿está lo que pasa? ¿Sí? Gracias Gracias Un saludo para la cámara de La Mira con Cariño En La Mira con Cariño hemos viajado por todo el país Con el respaldo, seguridad y garantía que nos brindan nuestros grandes amigos de Grupo Autocraft Guatemala Y ahora viajaremos más cómodos ¡Suscríbete! 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 y orgullo que siempre nos ha caracterizado como un programa de televisión 100% guatemalteco. Gracias Feria Chapina por compartir junto a nosotros ese sentimiento de amor por nuestro país y nuestra linda gente. Y muchas gracias Band Rural por siempre permitirnos ser partícipes de esta espectacular actividad que año tras año une los lazos de amor entre cientos de familias guatemaltecas y a la vez pone muy en alto el nombre de nuestra querida llamada patria, Guatemala. Joven, ¿será que no vas a poder tomarme una foto? Por favor. Órale, gracias. ¡Vamos, corra, corra, corra! Y este es el susto que le venimos a pegar a todos los habitantes de Panajachel, los de Namira con cariño. Vean la reacción. ¿Puedo tomar una foto? ¿Verdad que no me puedo tomar una foto solo? Ah, vale. ¿Sí ves, por favor? Ahí se mira, eh. Entonces me... ¿Y qué? ¿Me van a apreciar esto? Sí, mire pues. Aquí, usted mira aquí por esto ahí, entonces ya solo pacho. Eso cuando... ¡Aaah! ¡Ay! ¡Venga, loco! ¡Venga! ¡Venga, mi cámara, mi cámara, señor! ¡Señor, mi cámara! ¡Venga! ¡Mi cámara, mi cámara! ¡Ese es loco! ¡Ese es loco! ¡Ese es loco! ¡Ya! ¡Aquidado, loco! ¡Ese es loco! ¡Venga, señor, curra, curra! ¡Ese es loco! ¡Ese es loco! ¡Ese es loco! ¡Ay, curra, curra! ¡Ese es loco! ¡Ese es loco! ¡Ese es loco! ¡Ese es loco, curra! ¿Ya están listos? Ya están listos, solo... ¿Yo le aviso cuándo? ¿Yo le aviso cuándo? ¿Yo le aviso cuándo? ¿Yo le aviso cuándo? ¡Ese es loco! ¡Ese es loco, curra! 2 a la gran agua Coraos! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Corre! Pepe punched y please! Thank you cuidado! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Conocidas! ¡EENE EMBAJO! ¡Es loco! ¡Corre! 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 ¡Baja! ¡Loco! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Eddie! ¡Un loco! ¡Un loco! ¡Corre! 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 ¡Es una corromita! ¡Es una broma! Queridos amigos televidentes, se nos acabó el programa del día de hoy pero nos vamos contentos y satisfechos porque estamos seguros que usted se malmato de la risa en el calor de su hogar y al lado de su linda familia eso sí, sintonizando Televisiete, el canal de Guatemala o a través del canal 429 de DirecTV en toda la unión americana y nos encontramos desde las instalaciones de nuestros grandes amigos de restaurante Siete Caldos en la Zona 10 a donde venimos también a barralizar de pieza a cabeza a todo su personal son grandes amigos que durante 19 años de historia de Englamira con cariño siempre nos han acompañado en todos los proyectos positivos que realizamos en beneficio de nuestra linda gente y de nuestra querida y amada patria Guatemala así que muchísimas gracias Siete Caldos por formar parte de nuestra gran familia y estar siempre presente abriendo las puertas de su corazón y de estos restaurantes de los cuales cada vez que los visitamos no nos queremos ir no es así Javier, nos vamos así es Diego, nos vamos porque acá en Siete Caldos nos están tratando muy bien pero antes de despedir este programa nuestro amigo Tipiteo tiene un mensaje que lo ha estado pensando durante mucho tiempo y ya no se aguanta así que Tipiteo, ¿qué nos tienes que decir? pues recomendarles que vengan a Siete Caldos donde quiera que usted esté hay uno cerca de usted, recuerden hay asados, hay caldos, hay mariscos de lo que usted quiera puede venir aquí a Siete Caldos así es Tipiteo y por supuesto recordando que el ambientazo lo pone usted así que agarre a su familia, a su novio, a su novia o a su esposo y a su esposa y véngase a disfrutar de los mejores platillos que acá en Siete Caldos se los van a servir y recuerde que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo y disfrutando este país tan lindo que se llama Guatemala sonría que nada le cuesta y nos vemos la próxima semana buen provecho y nos vemos pronto hasta luego Arriba Esto se puso caliente para todo televidente que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa aquí seguimos cantando, corazones abrigando y a toda Guate llegando con nuestra televisión porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca todos gritando, en la mira con cariño como hermanos celebrando uniendo todas las manos como buenos paisanos poniendo el corazón construyendo juntos con amor nuestra nación en la mira con cariño 19 años grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente br Entendido ... ... ... ... ... Gracias.